Lo haces por dinero o fama, si estás intentando escribir como cualquier otro orden Esto es fantástico, es Lion Records Ya la sabes, desde el estudio de dos pesos desde hace rato Nos tocó vivir lo que muy pocos soportan Nos tocó aprender como no todos aguantan Aquí queremos todo y la vida está muy corta Respeto a quien cayó, porque en corto se levanta Lágrimas de madre corren sobre la banqueta Esperando a que su hijo vuelva para estar contenta Todos salen de noche para ganarse la feria No todos vuelven a casa, la muerte toca la puerta Que nunca me falte un buen abrazo que me da mamá Que no me falten los buenos consejos que me da papá Que no falte ni un hermano, vamos a triunfar Quiero que todos estén el día de mi funeral Nunca voy a olvidar esas canciones de morro Cuento a mi carnal armando unos buenos curos Hoy miro a mis sobrinos y mi hermano dando todo Que estén en el concierto de este vato loco Crecimos con lluvia Entre calles oscuras Vida solo una La música cura Todas las heridas Lo sabe la luna Hay sangre en la banqueta Mientras el viento susurra Suelto golpes con veneno Escribo ya no tengo freno Canto para esto soy bueno Me hago dueño del terreno Prende otro que esto quema La vida ya dio mil vueltas Dime cuánto es lo que apuestas Dime cuántos te detestan Vida solo hay una No hay que bajarnos del tren Armo una liviana Y por si en la noche me ves Hace mucho frío Creo que ya dieron las tres Y yo solo ando pensando en escribir otro CD Vuelo lejos Quiero desaparecer No me quejo de lo que nos tocó ayer Hoy festejo No me voy a detener Hoy en serio Nada me podrá vencer Crecimos con lluvia Entre calles oscuras Vida solo una La música cura Todas las heridas Lo sabe la luna Hay sangre en la banqueta Mientras el viento susurra Esto es fantástico Slion Records Ya lo sabes Desde el estudio de dos pesos Desde hace rato Slion Records En los platos Fantástico Producciones Y hoy crecimos Nos tocó vivir Lo que muy pocos soportan Nos tocó aprender Como no todos aguantan Aquí queremos todo La vida está muy corta Respeto a quien cayó Porque en corto se levanta Nos tocó